Hoy estamos atrás de adelante de todo en este cuarto música llena de malboro Y este no sabe hacer otra cosa que no sean tracks Mi pasado se ha quedado atrás como estos Vax Si tú, si tú, ah, solo bebo desvelado Raca solo alcohol y me entra un metro alcoholizado Hoy va a go por esta ciudad que no descansa Yo duermo en mi sofá, equilibro la balanza Trance el que avanza y acabaré entrenzado Yo prefiero tu cabello despeinado más Desesperado más Porque he esperado de más Y hey papá, si voy a casa de agrapar Olvidé la calle porque la calle maltrata Dime a ti cómo te trata, perdóname por data Porque nunca cambiaré esta gorra por corbata No soy difícil de entender si lo haces por el lado bueno Pensaste dar el primer paso pero lo di primero Quiero enamorarme de mi sombra no de otra persona tonta Así que no reclames cuando tu corazón rompa Como la botella que rompe el típico mala copa En una noche bella me di cuenta que ya no eras nada Por eso me verás vagando por la madrugada Buscando lo que perdí en el sueño Mejor busco otra vez en la almohada Que la felicidad no está en la calle No está en los abrazos ni en los besos de alguien El único amor que recibo es de mi madre Moriré primero porque no creo que lo aguante No soy tan fuerte, muchas cosas me doblan Es mi persona y la verdad si no te importa Pregunta, trae los ojos rojos pues me los traje No caben dudas, solo el rap en mi equipaje Dejenme solo, no quiero pensar en nada Mi mirada está perdida desde la vida pasada Pero no va pasando nada Lo espero cada madrugada Dejenme solo, no quiero pensar en nada Mi mirada está perdida desde la vida pasada Pero no va pasando nada Lo espero cada madrugada Tantas caídas, tantas movidas Tantos recuerdos que se lleva la vida Ya no eres lo mismo y te sientes mal A pesar que un abrazo te fuera a cambiar No es normal, siempre es lo mismo por esa persona especial Que fingir una sonrisa cuando todo vaya mal Y es verdad, que entre tantas fumadas Mi mente va a flotar Tanta tranquilidad y el aroma que me hace olvidar Tantos malos recuerdos me los voy a fumar Y atrás van a quedar Atrás van a quedar Busco un sueño, busco un anhelo Busco volar lejos del suelo No busco consuelo ni desvelo Tan solo un pedazo de cielo Compartirlo con quien quiero vivirlo Con por quien yo muero Fumo y vuelo, despego Intento escapar de este agujero que me cubre No cubre como noche de octubre Intento quitar la mugre de mi en un mundo Que se purre, que me consume Y floto el ritmo, lo que veo y la noto Sigo con lo que empecé No culeo como Joto El micro es mi psicólogo Predique el monólogo Este uno es el prólogo Volverán a ver el loco Me ahogo en mi sopa de letras Por placer como en tetas Tengo la felicidad al lado Y voy armado de metas Buenas, malas, crueles, sanas Reales, falsas, más más caras Risas, feras fumadas Naturales, sin más caras Gratas Le pese a quien le pese Y a quien le agrade Que grave Voy de cotorro en mi nave Libre como una ave No quiero que pare Esto es lo que realmente creo Solo con que en un momento De mi vida y lo rapeo 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 Déjenme solo No quiero pensar en nada Mi mirada está perdida Desde la vida pasada Pero no ha pasado nada Los quiero cada madrugada Déjenme solo No quiero pensar en nada Mi mirada está perdida Desde la vida pasada Pero no ha pasado nada Los quiero cada madrugada ¡Gracias!